La catarina mariquita, como se le conoce comúnmente, es un hermoso insecto que al igual que la mariposa se somete a una metamorfosis. De ser una larva poco atractiva, se convierte en el bello y simpático animal que conocemos. Cuando una mariquita o catarina aparece en tu vida, significa que la felicidad y cambios positivos están por llegar. Como animal de poder, te dotará de alegría y jovialidad, permitiéndote apreciar el lado bueno de la vida y confiar en el futuro. Encontrar un animal tótem, vivo o muerto, trae a tu vida las mismas bendiciones. La aparición de la mariquita en tu camino es una señal de excelente augurio. El origen de su buena fama tiene que ver con que siempre han sido grandes aliadas de los agricultores y su llegada se considera una bendición por su función depredadora ante los bichos que amenazan los cultivos. Hoy día, cuando una mariquita llega a nuestra vida físicamente, en sueños o imágenes, nos sentimos honrados, ya que su vuelo viene cargado de promesas que nos devuelven la esperanza. Su proceso de metamorfosis puede ser progresiva y lenta, lo que nos recuerda que el cambio toma su tiempo y nos anima a ser más pacientes. Si el animal tótem de la mariquita aparece en tu vida, probablemente estés pasando por un proceso de transformación o una transición profunda. Antes de alcanzar nuestros objetivos, siempre debemos someternos a un proceso de crecimiento y espera. Los logros no caen del cielo y hemos de tener paciencia y esperar a que estemos completamente preparados para recibirlos. La mariquita nos habla de éxitos, alegrías y sueños cumplidos si no forzamos las cosas y esperamos la llegada del momento oportuno. Ya sea que te encuentres la mariquita en la realidad o en un sueño, generalmente se considera como un símbolo de suerte y felicidad. Los principales significados de la catarina o mariquita son buena suerte, el amor verdadero, importancia de la ligereza, cambios, intervención divina, una resolución feliz a un problema, cada milagro en tu vida cotidiana, la importancia de estar atento para evitar los engaños. El simbolismo de la mariquita se centra en la positividad y la felicidad. Ver una mariquita o catarina generalmente se considera como un buen presagio. Te invito a tener confianza en el proceso de creación, en la realización de tus ideas y proyectos. Este animal tótem muestra que puedes conseguir grandes cosas siendo humilde y asimismo vulnerable. También te invitan a superar tus límites y creer en ti. Este es un mensaje de la catarina o mariquita. Pon atención a las sincronicidades en tu vida. Son la guía que te confirma estar en el camino correcto. Ver números espejos o series de números repetidos, pensar en alguien y que te llame por teléfono pareciera coincidencia, pero son prueba de que tienes un constante apoyo y guía celestial. No te dejes influenciar negativamente por la culpabilidad. Tu objetivo principal debe ser tu evolución personal y espiritual. Tu desarrollo interior será una búsqueda de felicidad para ti y tus seres queridos. Namasté.